En esta ocasión yo decidí ocupar el lomo de atún con aceite, porque puedes variar obviamente con agua o con aceite, pero yo de preferencia porque le da ese toquecito ideal a las recetas. Vamos a hacer esta deliciosa receta con mi atún. Vamos a sacar un poquito del aceite, por si no quieren muy grasoso, pero igual esto aporta mucho sabor a la preparación. Hoy te programas una cosa de locos, ya Alejandro lo estás haciendo salado. Igual, mira, ¿sabes qué? Algo saludable, ustedes están a dieta, a veces no prueban mi postre, pero ¿por qué? Y yo dije, ¿por qué no una receta saludable con algo que no oficia? Obviamente, mira, yo tengo tomate, tengo perejil, tengo queso, tengo zanahoria y tengo pimentón. Lo que vamos a hacer en esta receta es colocar mi atún, tengo pimentón, esto a gusto, cantidades que ustedes quieran. Pueden excederse, no pasa nada. Tengo zanahoria picada en cubito y mayonesa. Le colocamos mayonesa, mayonesa light por si acaso. La de Cris. Claro, le colocamos generosa mayonesa. Y empezamos a revolver para que se vuelva como una pastita. Aquí le puedes incorporar sal, pero ya con la mayonesa ya la aporta. Además el atún ya es medio salado. Así que no hay problema, le puedes colocar algún condimento más, pero yo lo dejo así de esta manera. Aquí tengo tomates enteros, así unos tomates grandes. Fui a mi casera y le dije, por favor, unos tomates bien grandecitos porque voy a rellenarlos con mi pasta de atún. ¿Cómo hacemos esto? A ver, enseñalo. Yo, para hacerlo parar mi tomate, yo corté un pequeño para que se mantenga parado. Por acá voy a sacarlo de encima, una puntita, y luego vamos a empezar a sacar la pulpa del centro. Sin pasarnos, porque yo no quiero que quede solamente la pared muy delgada. Entonces quiero que algo sostenga. Entonces vamos a colocar con nuestro tomate. Esto venía en las entradas de los 15 años, hace harto, ¿no? Con su sálpico. Mira, esto queda en los cumpleaños, una entradita espectacular. Hasta parece gourmet, igual está súper fácil para hacerlo. Vamos a sacar la pulpa del centro. Así, con bien trabajosito eso. Así que vamos a colocar acá. Mira, de la siguiente manera. Sacamos la pulpa. Y así sucesivamente. Si quieres me vas ayudando colocando, porque esto ya tiene. Ahí vas rellenando. Eso ya está, ¿no, Alejandro? Sí, eso ya está. Solamente atún. ¿La zanahoria se la pusiste cruda? Sí, yo le puse cruda. Puedes también hervirlo, si querés todas las verduras hervidas. Puede ser. Esto es opcional. Ahí le vas colocando. Bastante, bastante. Voy rellenando yo igual por este lado. Y para el toque gourmet arriba, yo le puse queso, muzarella. Ah, no. Y un toque de perejil. Para que tenga un contraste de sabor. Se lo vamos a gratinar. Y de color. Ahí, eso, lo vamos a gratinar. Rellenamos nuestros tomates rellenos. Por acá tengo queso que le voy a ir colocando. Aquí, bien generoso. ¿Gratinado o fresco? No, depende de tuyo. Vamos a comer esto. Así que querés gratinado o querés ahí directamente el queso. ¿Cómo querés, Mario? Ya. Ahí tengo, a ver. Eso. ¿Qué tal, co? Vamos a empezar a gratinar lo nuestro queso para que se vaya derritiendo, para que quede ese sabor ahumado. Y arriba le vamos a colocar un toque de perejil. Ahí, un poquicito. Y listo, queda ideal. No, el delante de bultis. ¿Sabes que mira cuántos minutos? Cinco minutos para preparar esta deliciosa merienda. Cinco minutos y lo voy a probar, Alejandro, para que después no diga que se resiente con uno. Cubiertitos, te paso por acá. Aquí tenés cubiertos. Y pruebe y me cuenta qué tal con este delicioso atún, el pescador. A ver, a ver, a ver, a ver. Salga, salga. ¡Hermoso, pero lo desarmé! ¡Hermoso, pero lo desarmé!